Durante la pandemia causada por la COVID-19, Washington se negó a aplicar cualquier excepción a las sanciones contra Cuba que le hubiera permitido a La Habana comprar oxígeno médico, ventiladores, vacunas y otros dispositivos imprescindibles. Sin embargo, el pueblo cubano una vez más demostraron su resistencia heroica y desarrollaron su propia vacuna. El informe presentado por el secretario general confirma el costo de esta política para el país que causa daños cuantiosos e injustificables al bienestar del pueblo cubano y es contrario a los deseos de paz de los pueblos latinoamericanos y caribeños plasmados en la proclamación de América Latina y el Caribe como zona de paz. El grupo de los 77 y China está preocupado por el impacto debilitador que el bloqueo estadounidense ha tenido para Cuba y su pueblo. Entre agosto 2021 y febrero 2022, el bloqueo ha causado más de 3.800 millones de pérdidas para Cuba. La falta de acceso al desarrollo, créditos que se transfieren precisamente para aliviar el sufrimiento humanitario del pueblo cubano. La falta de acceso al desarrollo, créditos que se transfieren precisamente para la